¡MÚSICA! 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 Veo que estás... ¡MÚSICA! ¿Los colores que van a estar en los partidos políticos? ¡No me veo aquí! ¿Qué les pareció? Marcelo Ebrard había generado anoche una gran especulación de que podría incluso hasta retirarse de este proceso democrático, si le podemos poner comillitas, de morena y lo está cuestionando, aunque sí, yo pensé que hoy daba un anuncio más espectacular. No se abrió, se abrió pero a medias, ¿o sí se fue para ti? No, sí, ha cuidado mucho sus palabras Marcelo Ebrard, eso hay que reconocerlo, además era nuestro representante del gobierno mexicano ante todo el mundo, hizo muy buen trabajo, sabe diplomacia, sabe decir las palabras precisas en el momento correcto y va a cuidar y yo creo que sí va a intensificar el poder de sus palabras, la dirección y ahí nos va a decir también si se queda y está a tiempo, tiene muchísimo tiempo para irse a otro partido político. ¿De qué está? ¿Yo? ¿A cuál? Yo creo que Movimiento Ciudadano. Ya estuvo ahí, bueno no era Movimiento Ciudadano, era Convergencia, ¿no? Sí. Mira cómo están titulando los digitales la salida de Ebrard hace un ratito. Ebrard truena contra Sheinbaum, le pide respetar la voluntad, permita que la ciudadanía libremente elija porque si no va a ser un desastre para Morena. ¿Advierte Ebrard previo a la realización de Ebrard? Sí, es un cuestionamiento a Claudia Sheinbaum, que lo acusa de una guerra sucia y bueno, y dice él que son los dos que están en la recta final, ¿no? Ignora a Dan Augusto. Sí, está Dan Augusto a 16 puntos de Claudia y Marcelo en segundo lugar estaba a 7, 8 puntos, no es nada. Él se sentó con Claudia Sheinbaum en la competencia y está ahí pues cuestionando cosas. No sé qué piensa ustedes por qué su actitud, ¿no? Bueno, encuesta que nos han enseñado, no sé la real. Sí, claro. Y hoy escuché a Mario Delgado con Sergio Sarmiento de México y dijo algo que me pareció claro. Que cuando se hicieron los acuerdos con los participantes en este proceso interno de Morena, les pidieron a cada uno de ellos, los morenistas, no está ni Petén ni Manuel Velasco, que propusieran dos encuestadoras cada uno, para que fueran seis, bueno, para que fueran ocho, más una que va a poner Morena, y dice que lo dieron en un sobre cerrado, esos nombres, y que no los han abierto, que lo van a abrir ante las corcholatas, no sé, ya en estos días, porque la encuesta va a empezar pues el 28. Entonces dice, a partir de ahí, nada más vamos a revisar, ese es un candadito que le pusieron, vamos a revisar que las encuestadoras que ellos están proponiendo no hayan tenido cuestionamientos antes, es decir, de que hayan elaborado encuestas a modo, ¿no? Ese pudiera ser muy subjetivo y al ratito estén quitando alguna conveniencia, esa es una. La otra, pues lo que nos dijo ayer, el otro día aquí, el representante de Morena ante el IEPC, de que en cada grupo de encuestadores va a haber un representante de cada uno de los participantes, ¿no? Que también eso le daría garantías de transparencia. Lo que a mí me llama la atención es en la metodología, porque van a llevar, este grupo no va a saber qué tiene aquel, ni qué tiene aquel, ni qué tiene aquel, al ratito lo van a concentrar en una mesa, y a partir de ahí van a manejar datos estadísticos que a mi juicio sí se pueden manipular. Entonces yo creo que por eso anda molesto Ebrard, porque se supone que en todas las encuestas que ha habido la doctora Sheinbaum va arriba, él va en segundo lugar, y ahora en mi juicio va en tercer lugar. Entonces yo me cuestiono a mí mismo, ¿qué tendría que estar haciendo de hablar ahorita, cuestionando el procedimiento, si sabe cómo empezó todo y cómo va ahorita, ¿no? O sea, eso es lo que me llama la atención. A mí me da la idea de que sabe algo más, sabe algo más. Por eso, y no lo quiere decir abiertamente, porque si no sería roberto, por ejemplo. Yo te decía, hasta donde no se abre totalmente, algo guarda, o estratégicamente también lo está guardando para un mejor momento. Pero ahora viene, yo creo que le queda claro que está abajo de la preferencia en relación a Claudia Sheinbaum, es que le queda tampoco decir, bueno, pues sí, va ganando, y algo tiene que decir, pero sí ha generado mucha especulación, mucho ruido en torno al proceso. Sí, y al interior y alrededor del presidente, los más cercanos también deben tener ellos aliados, hay dos veces ahí que coinciden con Marcelo, otros con Claudia, del mismo club de Toby y Mafalda que trae el presidente alrededor, que no deben de ser más de 20, ni mínimo cinco, digo cinco, pero entonces yo creo que ahí le informan, sabes que checa esto. Claro, y a mí me llama la atención que el único que está fuera del redilés, Marcelo, ¿verdad? Sí. Porque esos desplantes no le gustan. No, pues, y desde el principio, ¿no? Cuando ellos, a ver, no van a ir a estos medios y fue. Fue. Dice que a propósito. Que supo que iban a renunciar, lo anunció. Lo anunció, sí, sí, ha estado en esa dinámica. Es un irreverente. Sí, y bueno, pero a propósito de este tema, Juan Carlos escribe hoy, Juan Carlos Calimayor en Estribor, sobre los que quedaron en el frente, ¿no? Y está Xochitl Gálvez, por supuesto, la señora Beatriz Paredes y Santiago. Exacto. Ahí ya están, pues, también una gran especulación. Finalmente, todo encamina qué va a hacer Xochitl Gálvez. Sería lo mejor para el frente, ¿no? Yo creo que sí. Fíjate que estamos tratando fuera del aire, rápidamente están haciendo circular ahí una columna de Carlos López de Mola, escrita en el Universal. Él habla de que gente cercana al presidente le ha pasado información, de que ya citó a sus exegar los colaboradores y revisaron cómo van los números y que no está a gusto con los números que hay ahorita, porque si bien Claudia Sheinbaum garantiza que va a ganar la presidencial, no con los márgenes que pensaba, en primer lugar. En segundo lugar, que cada vez se ve más difícil o casi imposible que tengan mayoría absoluta en los congresos como él quiere, ¿verdad? Él desearía eso. Tercero, cómo resolver estas incomodidades que le generan Marcelo, porque cada vez le pega a Claudia Sheinbaum, que es la favorita para la presidencial. ¿Cuánto lugar dice que está alejado de Adán Augusto? Que a mí me parece un dato que me brinca, porque se supone que era muy cercano a él en la Secretaría de Gobernación, algo de viola del pasado, ¿verdad? Entonces, son varios los elementos que le preocupan al presidente, según esta columna de Lorentz, y que va a citar en breve a las constelatas para convencerlas de que adelanten el proceso, ¿verdad? Que lo veo difícil. ¿Qué podría ser? O sea, ¿a tiempo? Además, ¿a 15? No, a 12 días. A 12 días. Y fue aprobado en un consejo político. ¿Cómo podría darle vuelta o acelerar? Sí, o sea, ya... Romper una agenda. Claro, ya sabes que él es especial en romper los pobres. Él podría decir, ya, échenle la otra semana a la encuesta. Sí, ya. Sí, sí. Y capaz, bueno, que sea cinco días antes, porque ya ves... ¿Sería Mario Delgado decir, bueno, hay un acuerdo? Sí, es un acuerdo. Eso tendrá que ver con lo que está generando la reacción de Marcelo Ebrard. Sí. Algo por ahí, ahí sale un ruido. Yo creo que no lo alarguemos más porque corremos riesgo. Pero, insisto, si ya hay un acuerdo previo entre todos, se vería muy mal el presidente. Dice, tiren esto que estaba ahí, y ahora vamos a hacer esto. No se va a ver más. Y, sí, por supuesto, va a ser una pésima lectura. Pero... Y, finalmente, ¿quién le descompuso esto? Xochitl. Xochitl. Pero, aún así, el presidente sabe que no le quitan la presidencia. Todos los gobernadores de Morena saben que la consentida es Xochitl. Va a ver cargada. Vaya la encuesta que vaya. Además, si las encuestas, las encuestadoras, perdón. ¿Quién es la consentida? Pues, doña Claudia. Es la consentida, presidente. Te diste Xochitl. Ay, perdón, perdón. Sí. ¿Qué pasó? No, no, no. Escuchando a ver si... Doña Claudia, che, vos la consentida, presidente. Es que me fui ahorita con... Pensando que, por cierto, vine Xochitl a Chihuahua hace los primeros días de septiembre. Eso supimos, director. Efectivamente, como tú muy bien lo dices, el 2, fin de semana. Bueno, entonces, me quedé con la idea. Y, sí, se la va a llevar. Lo que sí coincido es que, abajo, si ya le preocupa al presidente la presencia de Xochitl. En el sentido de que no le van a dar los seis, como quiere el presidente. Bueno, los nueve estados, ¿no? En nosotros nada más será para senador, diputados federales. Ah, bueno, y dice que en la mesa le pusieron que van a perder Puebla, van a perder Veracruz, van a perder Jalisco y van a perder otro que ya se lo dio, pero son cuatro estados que él no tenía en el tintero. Acuérdate que él tiene cargo completo. Yo también veo difícil que gane Yucatán. Siempre ha estado secretario, territorio panista, el presidente, el gobernador, Mauricio Vila, ha dado muy buenos resultados, aunque ha trabajado muy bien con el gobierno de la Puerto Transformación, pero ahí hay otro tipo de nivel de idiosincrasia, otro tipo de nivel de educación. Es en el sureste el estado que más le mete. Que invierte en temas educativos y sus antecedentes históricos, desde los movimientos indígenas, desde Jacinto Canet, pasando por Felipe Carrillo Puerto, todo lo que se ha dado en esta zona de la península, hay otra visión del mundo. Entonces, sí, ahí se cuecen, aparte, las situaciones de las movilizaciones. Entonces, ahí sí hay que dar resultados. A mí una vez un yucateco me dijo, amigo mío, empresario, me dijo, mira, Guizar, si Juan Sabines fuera gobernador, jamás hubiera sido gobernador de mi tierra, me dijo. Fíjate. No, pues es otra educación. Sí, claro. Por supuesto. Muy bien, vamos a tu columna. Ah, bueno, de los dos. Muchísimas gracias. Ocho columnas de hoy. Gracias. Esa reacción te ha sido fuerte, ¿no? Sí, pues la diputada Adela Ramos Juárez, que es diputada de Morena, incómoda diputada de Morena, con una experiencia importante de más de casi 20 años en el sistema educativo, diputada de Morena, pues es la única que ha hecho un cuestionamiento sobre los contenidos y las irregularidades que hay en ciertos temas y fechas, y el procedimiento que se llevó hasta de cinco años a ocultar la información como tema de seguridad de Estado y las asambleas que no se llevaron a cabo, aunque insisten que se llevaron a cabo, no se llevaron a cabo, yo tengo, yo estoy metido en esos temas, cuestionó. Y bueno, la jauría de los demás diputados se le fueron en contra. Ella es diputada chapaneca. Antier hicieron una conferencia de prensa, estuvo la diputada, ahí sí, pues es adversaria Morena, del PRD, la diputada Galuz Espinoza Morales, también chapaneca, e hicieron cuestionamientos serios, 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 sobre contenidos, y ella pide que un aplazamiento de la entrega de los libros por parte de la Secretaría de Educación Pública, y como diputados lo pueden hacer, es otro poder que tiene el país y está en la Constitución, no solamente es el ejecutivo, el legislativo, el judicial, entonces las diputadas se unieron, son chapanecas, pero les tiraron la batería completa, en especial con la diputada de Morena. De hecho, la entrevistó Broso, Lore de Mola, diferentes medios nacionales la entrevistaron, porque se les hace raro que una diputada de Morena se dé el lujo, o con qué autoridad moral puede ella cuestionar los contenidos y el visto bueno del vecino de Palacio, porque él fue el que hizo el visto bueno del libro de texto, no le va, imprímalo y que se entregue, ¿no? Entonces cuestionó y se le vinieron encima, hablé con la diputada y con su asistente, viene a estar con nosotros, va a dar una plática, en entrevista el día de mañana, y gracias a ti, director, y a Alejandro también, la diputada se le abre las puertas de esta casa que es plural y que tiene cabida para todos aquellos que quieren hacer un comentario, porque eso es lo que tiene Ultimato y yo ahorita lo reconozco, y a ti y a tus hijas, que este es un medio de comunicación plural, donde convergen las ideas, y en algunas nos vamos a coincidir, y en otras, por supuesto, sí, hasta nos... Ya será nuestro respetable auditorio que defina un criterio, nosotros ponemos aquí sobre la mesa. Sí, porque le han negado los espacios a la diputada, fíjate, había la instrucción de decirle, no le den espacios a la diputada Ramos Juárez, Chiapaneca, y qué orgullo, qué bueno, de verdad, yo soy acostumbrada a esto, soy maestra, llevo años en esto, y Morena luchó por esto, o sea, por la libertad, por expresar nuestras ideas, y ahora están en contra de lo que opinamos. No, ni habla. Y tu columna, que es algo del diputado Yamil, ¿verdad? Algo de Yamil, pero también de las costas latas. Y Yamil, pues algo del trabajo que hacen en coordinación con el gubernador Yves Candón, ¿verdad? Y de la lana que se le está metiendo de parte del gobierno federal y estatal a la zona de su conozco, también les van a hacer allá una obra vial muy importante. Eso tengo una pregunta, me dijeron unos vecinos que la obra de aquí se va a Tapachula. No, 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 esta es otra. Ah, esta es otra, ya está autorizada, ¿no? Ah, ok. Dicen, ayer le pregunté a alguien y me dijo que a principios del próximo mes se estarían poniendo la primera piedra. No, fíjate que allá están haciendo otra, creo que de 700 millones, sí, más de 700 millones de pesos, va a ser de cuatro carriles, y está cerca del mercado San Juan, que es un mercado muy importante. Sí, sí. Sí, en ese sentido que están trabajando de manera coordinada, y ya al final hablo yo sin haber escuchado lo que iba a decir Marcelo hoy, pues de que le han bajado el ritmo a las campañas en el gobierno federal. Ah, es cierto, sí. Gerardo Flaneroña ya ni se ve. Muy cierto. Sí, Ricardo Monrealta. No arrancó. No arrancó, no inició. Monreal, Manuel Velasco, pues anda haciendo lo suyo, la señora Claudia así anda, pues, pero también los veo ya en sus discursos así como que un tanto... Desangelados, desanimados. Desanimados, porque, pues, la verdad tienen mordaza, pues, tienen mordaza del presidente. No se vayan a pelear, entonces no se comete nada, no. El INE también no vayan a decir esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque están fuera de tiempo. Entonces, como que al inicio ya dijeron lo que tenían que decir. Incluso el propio Marcelo Ebrada, aunque él anda presentando planes y programas del gobierno y lo tenga prohibido, presentó el de seguridad, creo que presentó ya el de economía ayer, no sé cuándo, pero aún así no se le ve impacto, porque no se le ve seriedad. Sabemos que es muy probable que él no sea el candidato, entonces no le ponen atención. Entonces... No lo va a ser. Y aquí estoy señalando eso exactamente, que le bajaron de ritmo y a ver qué pasa, porque cada vez... Ayer ya eran 12 días, o le decían 11 o... Gracias. Ya está muy cerca. No, ya está muy cerca. Cuando termina el periodo de recorridos que hay, pues ya vendrán las escuelas, será otro cantar. Otro rollo. Muy bien, y concluimos con lo que lleva a entrar a los políticos, es el caso local de Roberto Alvarez Wilson. Ahí está generando mucha polémica, pero sí, yo quiero decirles que hay una declaración y otras expresiones ahí donde lo están cuestionando. Lo real es que hizo mucho ruido y podríamos decir que, aunque hablan de que estamos en tiempos prematuros, lo que declaró una representante popular del Partido del Trabajo, hizo la primera corcholata que en una reunión de consejo político, que es el órgano máximo de un instituto político, es el marco, el instrumento legal, para que se haya celebrado esa reunión del consejo político del PT el sábado pasado en Chiapas, tuvo autorización del Comité Nacional indiscutiblemente. Toda reunión de consejo político tiene aprobación del Comité Nacional. En consecuencia, los cuestionamientos de que están siendo objeto, yo creo que es porque hizo ruido, hizo envidias. Roberto Alvarez tiene lo suyo, fue candidato a gobernador, y cuántos votos tuvo en el 18. Bueno, y pues habría que recordar, don Roberto Alvarez Guillén, un gobernador siempre echado para adelante, con un ejercicio de gobierno, la verdad, muy interesante, Alvarez cumple, era su eslogan. Entonces, hay capital político, dejó un buen capital, sólido, es recordado, don Roberto Alvarez Guillén. Y en consecuencia, como ya hizo un trabajo también, Gilson, pues obvio, está generando esta reacción. Sí, sí, sin duda hizo ruido en el mismo Morena, en el Verde, y a los que dejó, no, por supuesto, el PRI y sus aliados, que por cierto, ahí, en algunos medios de comunicación, diario lo atacan, diario, y cada 15 minutos está en las radios. Entiendo que, el ring político, el escenario, a la llegada de él, para los que saben, dicen, que sí tiene posibilidades, porque pues es la corcholata, del PT a la gubernatura. Muchos dicen que no, algunos dicen que, que la llegada ahí, no es porque yo quiero, como tú muy bien lo dijiste, es porque ya había un acuerdo, fue aprobado desde Palacio, la propuesta fue llevada aquí, desde Palacio Local, y dijeron, adelante, ¿no? Sí. Adelante. Y además, una amiga política me dijo, que ella ha visto encuestas, y a pesar que tenía 5 años, Roberto Alvarez fuera del Estado, prácticamente 5 años, seguía saliendo en las encuestas, no en primer lugar, pero tampoco en los últimos, sigue saliendo Roberto Alvarez. Por lo que tú dices, de ese capital político que dejó, el papá, y por supuesto, Alvarez cumple, y ni me asuso ni me rajo. Ni me asuso ni me rajo, de Gliso, ¿no? La verdad es que es muy interesante, lo que ocurre, yo que podría decirles, de esa reunión, lo comentamos hace un par de días, que Gliso se reunió, con Marden Camacho, y Jesús Domínguez, que son los representantes, de Adán Augusto en Chiapas, por supuesto, traen una línea dentro de Morena, generó mucha, 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 mucha especulación, muchos comentarios, y lo que estoy comentando, en la columna, es de que, bueno, se dice que tuvo venia, de Palacio de Gobierno, para que haya ocurrido esto. Sí sé que Anaya, es el líder nacional, del Partido del Trabajo, él dijo, ya, hoy. Sí, claro. Y por eso se hizo, de un momento a otro, no estaba programado, láncelo, aprovechando esta reunión, del Consejo Político. de hecho fue un consejo, yo tengo amigos míos, maestros, que estuvieron ahí, desde temprano, me dijeron, amigo, tenemos un consejo, y te vas a sorprender, cuál será el último tema, me dijo, ¿cuál? Un nuevo integrante, ¿lo conoces? Me dijo, ¿y por quién? No daba, porque yo pensé que Roberto Alvarez, o dijo, o va al verde, o va a morena, ¿no? Lo habíamos platicado, pero no al PT, y ahí me dijo, va Alvarez, viene Alvarez a las 12, Sí, nos tomamos por sorpresa, pues nosotros andábamos en la gira de la doctora Claudia Cheyman, cuando me dijeron, oye, ah, pues tú me dijiste, y al ratito, pum, 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 una andanada de mensajes, diciendo, oye, sí es cierto, de veras, sí, gente que estaba ahí, ya alrededor del proyecto. Yo no lo creía, hasta le dije, mándame la foto, mándame la foto, me dijo, no ha llegado, y llegado. Porque efectivamente, yo comenté en alguna ocasión, de la relación tan cercana, que tiene, este, Roberto Alvarez, es que son con Manuel Velasco Cueche, yo no veía en el verde. Sí, yo también. Y que en esos, este, movimientos estratégicos, que evidentemente trae Manuel Velasco, podría ahí aparecer, este, Gleason, como candidato a gobernador, incluso, sé que le estaba coordinando algunas actividades, en el verde, en un estado del país, entonces, sí, nos llamó muchísimo la atención, y generó ruido, y saben que, este, ni se asusta, ni se raja, como él decía en su eslogan de campaña, por eso, está siendo, pues, Ojalá vengan hoy, lo entrevistemos. Sí, sí, estaba afuera, estaba afuera, creo que vuelve mañana pasado, estaba en la Ciudad de México, en el Comité Nacional del Partido de Trabajo, sobre el propósito. Muy bien, pues, vamos a concluir, Alejandro, este, ay, vi algo, este, ¿tienes un tema? No, no, ah, es otro tema. Muy bien, decirles que vamos a tener la entrevista hoy, vamos a acudir con el galardonado de anoche, del Congreso del Estado, de Rosario Castañanos, es el doctor Roberto Gómez Alfaro, vamos a charlar con él, es conocido en Comitán como el doctor del pueblo, y ayer le hicieron un merecido reconocimiento, con él será la entrevista. Muy bien. Lo vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!